Concentramos una vez y gol wean Hermano fue muy lenta la salida y después como estaba el sapito quieto wean Estaba bailando Como que la wea me tiró la pelota y después yo apretaba la X y no la tiraba nunca hermano Como es chucha wean si fue de un partido culiao Horrendo dice wean y salió galeta de valoración chuchiquita wean